Ella se mira en el espejo, se maquilla como cree que debe hacer Se prepara su escote y su ropa corta para que puedan ver su piel Ella quiere mostrarle a todo el mundo sus atributos de mujer Porque ella entiende que es bella como una estrella y eso es lo que quiere ser Pues ella quiere que la miren, que la miren Quiere llamar la atención, que el combo se devuelta cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción, pues ella quiere que la miren, que la miren Quiere llamar la atención, que el combo se devuelta cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Ella se viste exótica, quiere que le den óptica Vive en el mundo de la vida plástica, le gusta mucho la onda lunática Casi no come, parece anoréxica, se quiere ver como actriz de película Como las de la revista de farándulas Ella dice que taparse que es cosa ridícula Porque la vanidad es su brújula Ella se tira a la calle con su tumbao provocando a los hombres que le pasan por el lado La perusita, den mucho cuidado que los lobos andan disfrazados Ella quiere que la miren, que la miren Quiere llamar la atención, que el combo se devuelta cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción, pues ella quiere que la miren, que la miren Quiere llamar la atención, que el combo se devuelta cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción, a ella le gusta el jangueo en la disco Que los hombres la miren y se quede en visco Después le vienen con la labia monga apostando ¿Quién se queda con la mamizonga? Están planeando tener un encuentro, sin importarle que tiene por dentro Así la usan sin remordimiento, no piensan en sus sentimientos Le digo que hay un hombre que la ama, que cada noche la ve llorando en su cama El que siempre la ha tratado como una dama, que no le importa su pasado y nunca le reclama Pero ella dice que no le interesa, mueve la cabeza, enciende un cigarro y se para de la mesa A rechazar al que la ve con grandeza y como princesa Pues ella quiere que la miren, que la miren Quiere llamar la atención, que el combo se devuelta cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción, pues ella quiere que la miren, que la miren Quiere llamar la atención, que el combo se devuelta cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Al pasar los años hoy todo ha cambiado, es que la edad hasta ahora se le vino encima Su rostro demuestra que el tiempo ha pasado, pues no provoca lo mismo cuando camina Todo el mundo piensa que ella aún desea, que le den un poco de atención Pero lo que busca es que la gente vea, lo que tiene en su corazón Ella se mira en el espejo, se maquilla, como cree que debe hacer Se prepara su escote y su ropa corta, para que puedan ver su piel Ella quiere mostrarle a todo el mundo, sus atributos de mujer Porque ella entiende que es bella, como una estrella, y eso es lo que quiere ser Pues ella quiere que la miren, que la miren Quiere llamar la atención, que el combo se devuelta cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Pues ella quiere que la miren, que la miren Quiere llamar la atención, que el combo se devuelta cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Oye chica, no puedes olvidar que la belleza exterior se acaba con los años Eso es inevitable En cambio cuando el interior se cuida y se valoriza Te engrandece cada día más Recuerda, tú nunca vas a lograr que la gente vea lo que tú tienes por dentro Cuando tú misma le das el enfoque solamente a lo que está fuera Valorízate, valorízate